Y pasión es la que seguramente muchos hinchas tienen por universitario de deportes. Es evidente el fanatismo que hay en nuestro país por sus cremas. Sin embargo, la actual situación que tiene un universitario deja mucho que desear. Por un lado, Julio Pacheco, se dice ser presidente universitario, tiene como técnico a José Chemo del Solar, que el día de ayer inició una pretemporada con 24 jugadores que son prácticamente los que quedaron de la temporada del año pasado, la temporada anterior. Por su parte, Edmundo Guinea, presidente de esta comisión transitoria, dice que hay un chileno que será el técnico universitario, que él es Fernando Díaz y que incluso hay jugadores que deberán negociar su contrato. ¿En qué terminará esta historia? Por un lado hay un equipo que ya está entrenando, por otro lado hay un nuevo técnico que ha venido. Pero en todo caso, la federación dice que reconoce a Julio Pacheco y por lo tanto, eso es lo que avala el actual técnico de universitario, por ese lado, Chemo del Solar, quien ayer empezó trabajos y brindó conferencias de prensa. Nosotros hemos sufrido muchísimo el año anterior, el año 2011, debido a falta de liquidez, a una crisis económica importante en la institución. Para lograr estar solamente metidos y centrados en lo que es el fútbol, que es lo que nos corresponde a nosotros, tenemos que en parte solucionar eso. Nosotros tenemos la promesa del presidente, el señor Julio Pacheco, reconocido por el presidente de la Federación Peruana, el doctor Manuel Burga, porque yo lo he escuchado al doctor Manuel Burga decir que Julio Pacheco es el presidente de la U. Tenemos la promesa de él que esos problemas en los próximos días se van a solucionar. A partir de ahí, nosotros hemos iniciado la pretemporada con algunos jugadores de experiencia, algunos que tenían contrato vigente, otros que acaban, terminaron su contrato y han empezado esta nueva temporada simplemente con un compromiso de palabra, para más adelante tratar de solucionar ese tema. Yo quiero hacer hincapié que los jugadores que tienen contrato y que se han quedado, no se quedan por obligación, porque hay jugadores que tenían contrato y se han ido, y ustedes son testigos, el caso de Pablo Vitti, el caso de Martín Morel, el caso de Johan Vázquez, de Pedro García, de Johan Fano, de gente que tenía contrato y se fue, porque fueron a la agremiación y quedaron libres y se fueron. En la U, así hay a chicos, porque ahorita tú ves el plantel profesional, ahí somos 23 y hay prácticamente, no sé, 15 jugadores que el año pasado alternaban entre el primer equipo y la reserva, ¿no? A esos mismos chicos, a esos mismos chicos desde que estaban en la U hace 3 o 4 o 5 años les han enseñado que en sus categorías tienen que campeonar también, ¿no? Y tienen que pelear por los campeonatos. Es más, el año pasado la 93 salió campeón. Yo espero y confío en que las próximas horas, los próximos días, este equipo se vaya potenciando un poco. Cuando se vayan terminando los problemas económicos, seguramente se irán potenciando con dos o tres incorporaciones que hagamos quizás en los próximos días que potencien al equipo definitivamente, porque también, no solamente con 15 chicos o con 18 chicos menores de 20 años, este equipo puede afrontar un campeonato tan exigente, ¿no? También necesitamos un poco de combinarlo con jugadores de un poco más de experiencia. A partir de ahí ya comenzarán a especular porque he escuchado que el Puma Carranza y yo íbamos a entrenar para comenzar a jugar nuevamente también, ¿no? O sea, han dicho de todo, no están así tampoco. Ya se darán cuenta en las próximas horas quiénes son los que podrían llegar. Son jugadores de experiencia, pero no son ni Carranza ni yo, ¿no?